Mi Dios incomparable, rindo mi adoración a Ti, te doy mi amor Mi vida, Tú rescataste mis pasos, Tú afirmaste, oh Dios, mi buen Señor Grandes son Tus obras, no se pueden numerar Grandes son Tus obras, no se pueden comparar Incomparable es Tu poder Fuego de cielo haces caer Y ante Tu voz haces temblar El universo, tierra y mar Grandes es Tu poder Mi Dios incomparable, rindo mi adoración a Ti, te doy mi amor Mi vida, Tú rescataste mis pasos, Tú afirmaste, oh Dios, mi buen Señor Grandes son Tus obras, no se pueden numerar Grandes son Tus obras, no se pueden comparar Incomparable es Tu poder Incomparable es Tu poder Fuego de cielo haces caer Y ante Tu voz haces temblar El universo, tierra y mar Grande es tu poder Grande es tu poder Grande es tu amor y tu misericordia Tu nombre exaltaré en mi voz Siempre te alabará Grande es tu amor y tu misericordia Tu nombre exaltaré en mi voz Siempre te alabará Incomparable es tu poder Fuego del cielo haces caer Y ante tu voz haces temblar El universo tierra y mar Grande es tu poder Grande es tu poder Grande, grande, grande Grande es tu poder Por siempre y siempre Por generaciones Grande es tu poder Grande es tu poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video